Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Gisela Colasurdo y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre cómo elegir el Fondo Común de Inversión que mejor se adapte a nuestros objetivos. Un Fondo Común de Inversión es un instrumento ideal para todos los que sean principiantes o no tengan tiempo suficiente para dedicarle a sus inversiones, ya que al suscribir cuotapartes de un Fondo Común de Inversión estamos dejando la administración de nuestro dinero en manos de profesionales. La principal dificultad para quien no tiene conocimiento sobre inversiones es elegir el Fondo Común que mejor se adapte a sus necesidades y es por eso que hoy vamos a conocer la plataforma de central de fondos que hace este trabajo de selección por nosotros. Cuentan con un equipo de analistas que seleccionan cuidadosamente cuáles son los fondos que mejor se adaptan a cada objetivo, lo que nos simplifica muchísimo la tarea. Para realizar esta selección se reúnen con los administradores de los fondos periódicamente para evaluar su capacidad de gestión y analizar si las estrategias llevadas a cabo permiten alcanzar los objetivos. De esta forma podemos invertir tranquilos, sabiendo que nuestro dinero va a estar administrado por profesionales en fondos seleccionados por un equipo de expertos. La plataforma es sencilla y muy intuitiva. Vamos a conocerla. Ingresamos a la web de central de fondos que es centraldefondos.com.ar y vamos a encontrar en el menú Abre Cuenta para quienes aún no tienen la cuenta abierta, deben comenzar por acá y nosotros vamos a hacer clic en Ingresa a tu cuenta. Una vez que tenemos la cuenta abierta y transferimos nuestro dinero, ya estamos listos para empezar a invertir. Al ingresar en la plataforma, en panel de control, vamos a encontrar los portafolios personalizados. Debemos elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Empecemos con Ganale a la inflación, que son inversiones en pesos para todos los que busquen proteger su capital de la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación y que a su vez busquen una opción superadora al plazo fijo. Sin fronteras, son fondos ideales para proteger nuestros ahorros del riesgo argentino. Estos fondos invierten en deuda de diferentes países americanos. Luego tenemos hacer rendir tus dólares para invertir en dólares con dólares. Es ideal para todos los que ahorran en dólares y no saben cómo invertirlos para que les genere una ganancia. Luego tenemos para exigentes, que son fondos que buscan obtener la mayor rentabilidad posible en el mercado accionario. Diversifica tu ahorro, que busca obtener rentabilidad en el mediano o largo plazo invirtiendo en una variedad de activos, tanto de renta fija como de renta variable, en pesos y en instrumentos vinculados al dólar. Y por último tenemos eficiencia efectiva, que invierten en instrumentos con un mínimo riesgo, como puede ser plazos fijos o cauciones bursátiles. Es ideal para colocaciones de excedentes transitorios de dinero, ya que se puede disponer de los fondos en forma inmediata. Supongamos que tenemos pesos y queremos protegerlos del avance de la inflación y buscamos una opción superadora al tradicional plazo fijo. En ese caso seleccionaremos el portafolio Gánale a la inflación. Allí veremos en primer lugar un resumen con las características que tienen los fondos seleccionados y debajo hay un cuadro con el nombre de cada fondo y el porcentaje de la cartera que sugieren. En este caso, un 25% del dinero en cada fondo. Por ejemplo, si tuviésemos 100.000 pesos, sus analistas sugieren invertir 25.000 en cada uno de estos cuatro fondos. Recuerden que la decisión final sobre la proporción de cada uno de estos fondos en su cartera es una decisión personal. Aquí veremos los rendimientos en estas columnas en los últimos tres meses, en lo que va del año y en los últimos 12 meses. Debajo vemos a nivel portafolio si decidimos invertir en las proporciones sugeridas por sus analistas cuál fue la ganancia promedio para los distintos plazos. Y en la última columna, plazo de rescate, lo que vemos es el tiempo en el que se devuelve el dinero resultante de la inversión una vez que decidimos dejar de invertir. En estos cuatro casos tendríamos el dinero en nuestra cuenta a las 24 horas de solicitar el rescate. Para obtener más detalles sobre el portafolio y su desempeño, podemos hacer clic aquí en Reporte Power BI. Este reporte es muy interesante porque nos muestra el comportamiento pasado que tuvo el portafolio comparando su desempeño contra el plazo fijo que es lo que buscamos superar. Como podemos ver, tanto en el gráfico como en el cuadro aquí debajo, el portafolio rindió siempre por encima del plazo fijo. En este gráfico, el plazo fijo es la línea turquesa y el portafolio es la línea más oscura que está por encima porque le ganamos al plazo fijo. En la segunda hoja, veremos en qué instrumentos invierten estos fondos, por ejemplo, LECAP, plazo fijo y en qué proporción, por ejemplo, Balance Capital Ahorro tiene un 19,54% del patrimonio invertido en plazo fijo y así con los distintos fondos que componen el portafolio. Y aquí debajo tenemos un cuadro que nos muestra los principales activos en los que estaríamos invirtiendo nuestro dinero en caso de invertir en el portafolio completo. Tengan en cuenta que cualquiera de los fondos seleccionados que componen el portafolio estaría cumpliendo con el objetivo de buscar ganarle al plazo fijo y proteger nuestros ahorros de la inflación. Podemos invertir en todos o solo en alguno de ellos. Una vez que decidimos en cuál queremos colocar nuestro dinero, vamos a hacer clic en Ver más. Supongamos que elegimos Quinquela Ahorro. Veremos información importante como el dinero disponible para operar, el monto mínimo que se puede invertir, el rendimiento que dio este fondo en los últimos 12 meses y el rendimiento anual estimado. Esto es, si el fondo mantuviese en el futuro la rentabilidad que nos dio en los últimos 30 días. Recuerden, es una estimación. Y por último, tenemos aquí el valor de la cuota parte que es el valor de cada participación. Nuestra ganancia o pérdida en caso de haberla será por la variación en el valor de la cuota parte. El gráfico nos muestra la evolución en el valor de la cuota parte en el pasado según el plazo que elegimos en el filtro, lo que nos da una idea de cómo puede comportarse en el futuro. Para finalizar, debajo vamos a declarar que leímos el reglamento de gestión una vez que lo lean y ya estamos listos para invertir. Ingresamos el monto, supongamos que queremos invertir 50 pesos de los 56 que tenemos disponibles y le damos clic a previsualizar solicitud. En primer lugar, nos muestra un aviso en el cual nos cuentan que como el valor de la cuota parte varía todos los días, las suscripciones que se realicen antes de las 14 se toman con el valor del cierre de ese mismo día y después de las 14 las órdenes ingresadas entran al valor de cierre de la cuota parte del día siguiente. El valor que veíamos en la pantalla anterior es el del día anterior que es el último que hay disponible y nos lo muestran de referencia. Debajo encontraremos un resumen de la operación y una vez que aceptamos leer las condiciones hacemos clic en ingresar solicitud y listo estaremos invirtiendo en este fondo común de inversión que se adapta a nuestras necesidades. Deben repetir este procedimiento en cada fondo en el que quieran participar. En panel de control verán un resumen de sus inversiones con el monto invertido originalmente y el monto obtenido a la fecha para ver el rendimiento que se va generando en cada uno de los fondos en los que hayan invertido. Más abajo encontrarán los fondos recomendados por central de fondos según su perfil de riesgo donde filtrando por cada perfil en donde conservador es para personas que buscan cuidar su capital agresivo es para todos aquellos que no temen correr riesgo si aceptan la posibilidad de perder dinero por ganar un poco más y luego tenemos moderado que sería un intermedio. Una vez que seleccionamos el perfil vamos a ver cuáles son los fondos recomendados para cada uno. Por ejemplo supongamos que somos conservadores los seleccionamos y nos va a mostrar cuáles son los fondos sugeridos por ellos para un perfil conservador. También incluye un comparador de fondos que es muy útil si tienen dudas al elegir un fondo o si ya invierten en uno y quieren evaluar su desempeño frente a otros dos. Acá en el filtro pueden elegir la moneda del fondo y el plazo que desean comparar. Acá tenemos seleccionado pesos y en los últimos 12 meses y acá en el signo más eligen los nombres de los fondos que quieren comparar. En mis inversiones rendimiento financiero van a poder ver un detalle muy claro de sus inversiones en pesos y en dólares les muestra el efectivo que tienen disponible para invertir el dinero invertido los movimientos las suscripciones los rescates y el rendimiento en pesos o en dólares y el rendimiento porcentual sobre el capital invertido en el periodo seleccionado que esto lo pueden modificar acá en el filtro. En el caso de que sean inversores más experimentados que ya saben en qué fondos quieren invertir pueden buscarlos o elegirlos según diferentes parámetros en invertir buscador de fondos. Si tienen alguna duda pueden ir a ayuda y contactarlos por whatsapp para recibir asistencia. Como pueden ver es muy sencillo invertir y se quedan tranquilos que tanto la administración del dinero como la selección del fondo está en manos de especialistas en la materia. Les dejo debajo de este video el link a central de fondos para que puedan abrir su cuenta. Es muy sencillo no tiene costos ni de apertura ni de mantenimiento y puedan empezar rápido a invertir. Pueden compartir también este video con todos los que estén interesados en este tema y también espero debajo sus comentarios. Les mando un gran saludo y los veo en mis próximos videos.